Hoy estoy dispuesto a tomarme lo que sea Hoy quiero celebrar Que a pesar de los problemas La vida es bella La energía es una sola y no mienta nunca Nunca no, nunca no La energía es una sola y siempre dice la verdad Y aunque hayan unas personas que no quieren verme bien Yo trabajo muy duro pa' hablármelo del cien Y aunque critiquen ya las espaldas hablen de mí Eso más me motiva pa' seguir La energía es una sola y no mienta nunca Nunca no, nunca no La energía es una sola y siempre dice la verdad Oh-oh-oh-oh Hoy estoy dispuesto a tomarme lo que sea Hoy quiero celebrar Que a pesar de los problemas La vida es bella La energía es una sola y no mienta nunca Nunca no, nunca no La energía es una sola y no mienta nunca La energía es una sola y siempre dice la verdad Oh-oh-oh-oh Y aunque hayan unas personas que no quieren verme bien Yo trabajo muy duro pa' hablármelo del cien Y aunque critiquen ya las espaldas hablen de mí Eso más me motiva pa' seguir La energía es una sola y no mienta nunca Nunca no, nunca no La energía es una sola y siempre dice la verdad Oh-oh-oh-oh La energía es una sola y siempre dice la verdad La energía es una sola y siempre dice la verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!